Daniel O'Polo Román, excandidato a la Alcaldía de la Municipalidad de Alto Trujillo, cuestionó el retraso en la convocatoria para las elecciones a dicha municipalidad. Y es que, como se recuerda, el proceso electoral tuvo que ser suspendido por diversas irregularidades registradas el día de las elecciones. Sí, es preocupación para los vecinos de Alto Trujillo porque, bueno, hasta la fecha, la provincial, que ahora ya está a cargo del señor Elidio, no se pronuncia todavía. La preocupación de los vecinos de Alto Trujillo es que nosotros en las diferentes calles se encuentra basura. Recientemente hemos tenido la crisis del agua, que no ha habido agua, y no se ha visto la presencia de la Municipalidad de Alto Trujillo tratando de apoyar a los vecinos acá, una forma de socorrerlos, tratando de utilizar los bolquetes para traer agua, abastecer a los vecinos. O sea, prácticamente se nota como un abandono acá por parte de la Municipalidad de Alto Trujillo. Denunció que la municipalidad literalmente se encuentra abandonada, pues los regidores no se encuentran asistiendo, porque el periodo en sus cargos ha culminado. No están asistiendo, tampoco no los están convocando y no asisten ni a la municipalidad ya, porque ellos ya han cumplido su periodo y encima ellos habían denunciado algunas irregularidades, ¿no? ¿Cuánto culminó su periodo de ellos? Los regidores ya, pues, ya hasta en julio del 2013, ha sido ya más de un año. ¿Han seguido viniendo? Claro, han seguido viniendo con la esperanza de que las elecciones se iban a dar, pues, el 30 de noviembre, en vista que se han postregado y no hay fecha, pues, ¿cuándo se irán a llevar a cabo estas elecciones? Entonces los regidores ya han, prácticamente, ya no asisten a la municipalidad, supuestamente el alcalde de vez en cuando que vendrá. Realizarán el pedido formal a la nueva gestión provincial, encabezada por Elidio Espinosa, a fin de que brinde una fecha para las nuevas elecciones. Urgente, urgente que el señor Elidio ponga en agenda ahí el tema de Alto Trujillo. Fecha para una elección. Claro, lo antes posible. Nosotros en Alto Trujillo no podemos seguir abandonados. Ahora, ¿hubo irregularidades para que no se lleve a cabo una elección? Claro, un tremendo fraude. Ellos tenían planificado un tremendo fraude. La gente iba a votar, no encontraba sus nombres. En sus lugares encontraba nombre de...